Es que aquí tengo la cava Se ha convertido en una obsesión No podemos pasar ahí Es una obsesión Aquí está la cava Hemos la cava Se ha convertido en una cava Gracias por ver el video. 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 Gracias. Antes del Club de Clan empecé a tomar, así que eso no creo que no lo entiendan. Pues tomé todo el centro de silio, eso ya lo entiendo. ¿Está bien? 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 Gracias por ver el video.